Ya comenzó la construcción del tren de alta velocidad entre Los Ángeles y Las Vegas. El proyecto costará alrededor de 12 mil millones de dólares y estará a cargo de la compañía ferroviaria privada Brightland. El tren eléctrico viajará a una velocidad de 186 millas por hora o más, lo que le permitirá realizar el trayecto en unas dos horas. Además de que será un viaje más rápido, el nuevo tren va a traer turismo, va a crear más de 35 mil trabajos y va a aliviar el tráfico. La meta es que esta línea esté abierta para el año 2028.